Como comandante del Ejército Nacional, he tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y adicionalmente, para los mandos, separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar, ordenando que no podrán ejercer ningún tipo de misiones de liderazgo operacional ni de inteligencia militar. Fue el Ejecutivo y segundo Comandante del Batallón con Atribuciones Disciplinarias quien dio inicio al proceso según las facultades que establece la Ley 1862 de 2017 y se corrió traslado a la Justicia Penal Militar y a la Procuraduría General de la Nación, quien por poder preferente asumirá la respectiva investigación disciplinaria. La Justicia Penal Militar comunicó que se dio inicio a la investigación penal número 298, J101-IPM, por el delito de abuso de autoridad especial en averiguación de responsables. En igual sentido, y al no tratarse de actos del servicio, con ocasión y razón del mismo, este comando entiende que según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación.